Vamos a buscar, Elipsia es ingeniero industrial, gerente regional de Elipsia Sociedad Anónima es una empresa dedicada a la producción y la producción de pérez de madera se ha especializado y ha trabajado con la tierra de abaves a partir de biomassa desde el año 2006 Muy buenos días a todos, quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo de venir y dedicarle sobre todo tiempo a esta temática que cada vez toma más relevancia en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos sobre todo en épocas como las que estamos pasando ahora, donde uno tiende a estar distraído y muy concentrado en temas vinculados al cambio de gobierno creo que bueno, darse cuenta de que esta temática puntual orientada a las energías renovables trasciende cualquier aspecto tradicional del gobierno por lo que estamos pasando también quiero agradecer a la cámara por generar el espacio y juntarnos a todos acá yo vengo del sector privado, me desarrollé en el sector privado, nuestra empresa está directamente vincular al sector privado por eso todo lo que voy a presentar se basa en experiencias entre privados en nuestra región, Argentina y son casos concretos, todos, algunos ya con muchos años de funcionamiento la idea atrás de eso es, al margen de toda la expectativa buena que tenemos a futuro por parte del Estado las políticas y medidas que se pueden implementar para incentivar las energías renovables hay hoy en día, hay hoy en día mucho que ya se puede hacer, que ya están disponibles y es mi objetivo transmitirles eso para que les sirva de ayuda o de guía a las decisiones que quieran tomar al futuro lamentablemente el tiempo es acotado y la información es mucha así que la presentación se remite a transmitir conceptos básicos pero bien concretos vinculados a la biomasa desde su origen renovable hasta los casos más concretos de aplicación antes de poner la primera lámina quisiera transmitir el concepto que yo considero que es el más importante para que quede bien claro ser energéticamente más eficiente y más sustentable puede ser muy simple puede no requerir inversiones y puede además ser rentable en un corto plazo adicionalmente puede ser las tres cosas al mismo tiempo más adelante en la presentación voy a dar unos ejemplos concretos primer concepto, no es más importante sino que mencioné antes sino el primero con el que quería arrancar habla de el origen de la biomasa cuando uno busca ser sustentable, busca emigrar a una energía renovable y viene de materia prima, que es biomasa lo primero que hay que hacer es cerciorarse de que la fuente de la biomasa sea también renovable no es lo mismo claramente quemar madera o biomasa proveniente de una desforestación que quemarla de una plantación implantada, una desforestación lograda en un ciclo o de un cultivo, ya sea forestal o de algún otro tipo de actividad agropecuaria aún siendo que la biomasa provenga del caso de la madera de una forestación implantada es importante saber que esa forestación se maneja con criterios de sustentabilidad medioambiental y social adecuada para eso existen certificaciones nacionales y internacionales que de alguna manera avalan o trasladan esa tranquilidad a quien vaya a ser el usuario final yo puse como ejemplo el FSC, que es una norma internacional como muchas otras, con la que nosotros trabajamos y por eso es la que menciono segundo concepto importante cuando se analiza a la biomasa como fuente de energía y hago una breve comparación con el petróleo, con fuentes fósiles el petróleo es la fuente principal de combustibles fósiles pero uno no puede quemar petróleo, uno tiene que quemar los derivados del petróleo y para cada tipo de aplicación hay un derivado distinto con la biomasa pasa lo mismo, la biomasa es un término muy genérico y se presenta de maneras muy diversas puse cuatro ejemplos, cuatro ejemplos solo del área forestal hay muchísima más cantidad de formas en las que uno puede encontrar biomasa en todos lados pero bueno, no había tanto tiempo para mí sino de todas la primera foto muestra una pila de pales de madera es lo que actualmente se puede ver en muchísimas industrias como los desechos de todos los embalajes, productos de los insumos que esa industria está consumiendo muy buena fuente de energía muy alto poder calórico realmente muy utilizable para procesos pero contaminada con clavos, plásticos, pedazos de cartón cosas que no son... veamos que hay que tener en cuenta la imagen de al lado es una pila de residuos extraídos post cosecha forestal cuando uno sacó el árbol, se llevó toda la madera que encontró para los distintos usos celulosa, acerrío, biomasa quedan después un montón de ramas, palitos quedan inclusive las raíces que tienen un porte importante y que contienen mucha energía acá en Argentina no es una imagen que se destique de ver esa imagen la tomé de Finlandia Suecia son países que como un ejemplo claro terminan de cosechar los árboles van con máquinas monstruosas sacan las raíces del piso las llevan a plantas de generación térmica y lo consumen como energía muy buena, muy útil, muy económica por supuesto una raíz o este tipo de biomasa viene contaminada con piedras, con tierras, con muchos minerales que consecuentemente hay que saber tratar tercer caso de aplicación es la leña la que más comúnmente recibimos o que conocemos que ya es un producto un poquito más elaborado ni mejor ni peor simplemente tiene una forma distinta y requiere consecuentemente un trato distinto y el último ejemplo que puse es son los residuos productos de la industria de la servida de la madera viene en forma de chip corteza, servín, piruta, restos todo lo que va quedando cada vez que se va remanufacturando algún tipo de producto en base a madera ¿cuál es nuestro caso puntual o en qué nos concentramos nosotros? producción de PLT madera las peles de madera para simplificar un poco todo el proceso técnico lo que toma es toda la biomasa en cualquier forma como se vio anteriormente se limpian todas las impurezas o sea que saca todo lo que no es netamente madera que no es combustible a todo ese material se lo muele se quita la humedad la humedad es agua el agua no es combustible con lo cual no es bienvenida cuando uno quiere quemar biomasa ese material seco limpio molido se compacta para reducir de tamaño lo más chico posible que permita facilitar o eficientizar todo lo que está vinculado a la logística y al almacenamiento por ahí hay bolsitas un peli yo traje algunas muestras como para que las puedan ver bueno es más fácil cuando uno lo ve que cuando uno lo explica las peles de madera entonces se presentan como dentro de la familia de los productos a partir de biomasa el producto más premium homogéneo en todas sus características y esa homogeneidad le permite ser quemado con tecnologías de mayor eficiencia es más simple para manejar es más simple para combustionar y se logran rendimientos térmicos más elevados acá hay tres o cuatro ejemplos de distintas logísticas aplicables a distintos tipos de consumidores el más chiquito que puede ser una bolsa de 5 kilos 10, 12, 13, 14, 15 lo que se necesita acá no se ve muy bien una registra en big bags bolsones para consumo más industrial no se ve muy bien acá abajo porque también es un camión para hacer un transporte a granel silos industriales exactamente iguales a los que se usan para copiar sopa o cualquier tipo de granos este es un caso muy específico de silos para uso de diversidad y residencial también con la modalidad de granel en lo que respecta a los ámbitos de aplicación ahí el universo es muy amplio y ahí me animo a decir que sin conocer exactamente lo que cada uno de los presentes pueda estar teniendo en mente si puede o no de más o pele funcionar para un proceso yo me animo a asegurarles que hay una solución tecnológica para cualquier tipo de aplicación que se puedan imaginar nosotros tenemos activas y me remito a lo que hacemos y a lo que tenemos experiencia con los consumos más chicos sencillos una estufa que genera aire caliente para calefaccionar un ambiente una cabaña un departamento por aire o por agua creciendo en escala se pueden abarcar edificios de piscinas de viviendas naves industriales barrios cerrados pueblos completos no hay limitantes técnicas en cuanto a las dimensiones sobre todo cuando uno quiere ir para arriba en tamaño solo un tema de dimensionamiento los principios técnicos que aplican son exactamente los mismos y el último caso es el sector gastronómico panaderías pizzerías frigoríficos todos ámbitos muy sanos para este tipo de soluciones de aplicación el sector industrial lo preparé en una lámina aparte para entrar un poquito más en detalle este sería un circuito que puede aplicar a cualquier tipo de industria de lo más chiquito a lo más grande asumiendo que esa industria tiene insumos los insumos vienen embalados producto de esos embalajes aparecen pregúntanos la foto abajo pallets cajas de madera con pedazos de cartón con muchos componentes que por ahí contaminan un poco el material normalmente hay que pagar para que eso se retire y alguien lo retire y lo tiran en algún estampado que se decompone suele ser una molestia mirándolo con nuestros ojos es una enorme cantidad de energía muy útil esos palets todos esos restos a través de equipos muy simples específicamente diseñados para esa aplicación se trituran con clavos con plásticos tal cual y como salió de la caja ese material triturado ingresa en una central térmica llamémosle al conjunto de la caldera con sus bombas con su depósito de combustible y todos los sistemas de alimentación trabajando en forma automatizada recibe ese combustible ya procesado triturado lo quema y lo convierte en agua caliente vapor aire caliente lo que sea que el proceso industrial pueda estar necesitando y de esa manera entonces es hacer uso de la energía que se está generando ahí ya aparecen dos situaciones distintas una que una industria no genera digamos no utiliza energía térmica en su proceso y sin embargo tiene muchos residuos entonces lo que puede hacer tranquilamente es esa energía térmica vendérsela al vecino puede darse la situación de que tiene un consumo de alta energía térmica entonces los embalajes que produce no le alcanza le puede comprar embalajes al vecino o puede complementar con pellet o con algún tipo de biomasa lo que le falta adicionalmente puede también hacer una instalación de energía solar térmica y aprovechar las radiaciones solares también como complemento de vuelta todo esto aplicado a industrias de las más chinguitas a las más grandes acá tenemos el caso un caso interesante y acá me remito a el concepto más importante que les expliqué al principio esto es un hotel cinco estrellas ubicado en Portugua Sur la provincia de Misiones el cliente nuestro hace un poco más de cuatro años tiene la central térmica instalada por nosotros la central provee de agua caliente para todos los servicios del hotel para uso sanitario los baños y las duchas la lavandería restaurante pileta climatizada toda la necesidad térmica queda cubierta desde una sola central térmica esta central térmica es un servicio que nuestra empresa le brinda al cliente para que el cliente no tenga que incurrir en la inversión inicial ni en la complejidad técnica de tener que definirla de tener que aprender a usarla de tener que después lidiar también con todo lo vinculado a temas de mantenimiento inclusive nosotros nos ocupamos también de la logística de la provisionamiento de PL y en definitiva lo que hacemos es no vender un combustible sino vender un servicio de generación de agua caliente a la disposición del cliente todo eso de alguna manera resume las complejidades que a uno por ahí a veces inicialmente le asustan o le impiden por ahí tomar la decisión la empresa del cliente es algo muy simple el cliente no tiene que al no tener que hacer grandes inversiones no tiene que tomarse tanto tiempo para decidirlo y la ventaja es que en este caso no aplica para todo el país producto de los fuertes sufridos que hay en algunas regiones pero en este caso adicionalmente a todo el servicio que recibe de parte nuestra tiene un ahorro mensual porque el combustible digamos el agua caliente que nosotros le ofrecemos solo ofrecemos un menor costo que si la tuviera que generar el mismo quemando combustible ósito anterior a quemar pellets quemaban gas licuado acá tenemos un par de ejemplos más una panadería un frigorífico el hotel Sheraton Iguazú que son algunos de los casos que también el caso del hotel Sheraton trabaja con la misma modalidad en algunos casos industriales a veces tiene sentido a veces no tiene sentido es simplemente una propuesta más que se analiza en conjunto con el cliente para saber si va a tener que comprar un equipo o que nosotros le brindemos el servicio de generación nosotros somos especialistas o de alguna manera somos tenemos nuestro fuerte en la producción del combustible que son los pelos de madera que provienen de nuestras plantaciones con todo el manejo sustentable que comentaba al principio para poder ofrecer al cliente una solución completa tenemos asociaciones estratégicas con proveedores en todos los casos europeos que son los que de alguna manera están a la vanguardia con las tecnologías de la aplicación y nos proveen de toda la gama de equipos necesaria para suplir cualquier necesidad que cualquier cliente nuestro pueda tener bueno en realidad son los cuatro socios que tenemos que tenemos a nivel que no por último una breve reseña de nuestra empresa como comentaba somos una por esta industria tenemos asociaciones de plantaciones logradas ya hace más de 40 años en un 100% certificada CPSC el 100% del abastecimiento de nuestra industria que en realidad produce productos de madera solia que exportamos a varias partes del mundo el 100% de abastecimiento es propio de nuestras plantaciones y eso es por ahí un detalle que me interesa remarcar porque al uno tener un abastecimiento garantizado o asegurado en un ciclo sustentable y renovable indefinidamente mientras la tierra gire y el sol salga todos los días uno puede entonces consecuentemente trasladar esa garantía a los clientes a quienes uno les provee la energía se entiende que alguien que necesita energía la necesita todo el tiempo en tiempo y forma no a veces sí a veces no a veces más caro más barato para poder garantizar un servicio de esa calidad es importante poder contar con esa seguridad en el que respecta al abastecimiento de la energía como ejemplos locales termino con esto el edificio que está cruzando la calle pertenece también a las empresas un edificio de oficinas con unos cerca de 20.000 metros cuadrados cubiertos está en proceso de certificación LIV y en el recurso del año que arranca a 2016 se va a estar reconvirtiendo a Pérez con todo lo que se termine de definir técnicamente a nivel equipo tenemos también en progreso ya la construcción de una torre en realidad en conjunto con la desarrolladora en el barrio de la Lucila sobre la avenida Libertador una torre de Terujo de 18 piso de altura que también va a recibir por este lista una central térmica nuestra que va a abastecer de toda la energía térmica para la necesidad de la energía calificación agua caliente sanitaria y climatización de la piscina y como último detalle en realidad no tenía pensado mencionarlo pero tomando un poco lo que comentaba Marcelo Álvarez al comienzo vinculado a todo lo que puede venir a futuro como política de incentivos por parte del gobierno nosotros somos una pyme y lo que hacemos es aportar un pequeño granito de arena pero muy real muy concreto ya a partir de hoy ya a partir de hace varios años lo interesante es nuestro aporte complementa cualquier otro aporte que se haga en materia fotovoltaica energía solar térmica eólica hídrica y todas las políticas que también de Probiomasa o cualquier otra entidad gubernamental pueda documentar la nuestra lo que hace es por ejemplo en el caso de los hoteles que les mostré antes los saca directamente de la grilla no son hoteles que ahora hay que pensar en cómo generarles de parte del Estado o en forma macro una energía más barata simplemente desaparecieron de la matriz que el gobierno ahora tiene que analizar para reemplazar entonces se chico en cierta medida es por mí a no muchas gracias